Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y bueno, salió un nuevo tráiler de Los Guardianes de la Galaxia de Marvel. En este se muestran escenas de acción del comando liderado por Starlight. Recordemos que el villano del filme es Benicio del Toro, quien da vida al coleccionista, sin duda. Pues esta película, sobre todo para los fanáticos de este cómic, super promete. ¡Wow! Síguete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.